Bueno, Dili, tenemos una excelente noticia, una noticia que nos está alegrando de gran manera en esta semana, porque Radio Cadena Sonora, nuestros compañeros periodistas han dado la tarea de entregar todos esos juguetes que formaron parte de la maratón de juguetes de Radio Cadena Sonora y que gracias a usted por su donación están llegando a esos niños alegrando así la vida de ellos y que pasen una Navidad jugando, una Navidad contentos y olvidando los problemas que han tenido que pasar. Los de la tragedia del volcán de fuego ayer y antier fueron a estas comunidades afectadas. Pero hoy también están entregando de forma simbólica en la Casa del Migrante, en la sede de Tecunumán, San Marcos, recordando a esos miles de niños que han atravesado esta frontera para llegar junto a sus padres desde hace ya varios meses a la Unión Americana buscando este sueño americano. Ahí hay dos pequeñitos, pero ya nos acompaña el director de Radio Cadena Sonora, Arnulfo Agustín Guzmán, quien lidera esta caravana del amor y que está intercambiando un juguete por una sonrisa desde el pasado viernes cuando comenzó esa maratón del juguete. Seguimos transmitiendo junto a ustedes, Arnulfo, adelante, muy buenos días. ¿Qué está pasando por allá? ¿Cómo se está viviendo esta entrega? El tercer día consecutivo. Buenos días. Buenos días, Odelín. Saludo cordial desde la frontera con México, precisamente aquí en Tecunumán, en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. Aquí, en esta Casa del Migrante, que generó muchas noticias en los días atrás por la masiva migración de hermanos centroamericanos, y hoy no es la excepción. Son aquí ubicados en la Casa del Migrante, y nos encontramos con dos niños cuyas madres también tratan de buscar el norte, ¿verdad? Así que nos encontramos acá, y hay juguetes no solo para ellos, sino que hay juguetes para los niños, porque está con nosotros don Mario Morales, pero inicialmente vamos a hacer la entrega, ¿verdad? Los juguetes para los niños que están acá presentes, y nos van a dar sus declaraciones. Señora, aquí están los juguetes para ustedes. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde es usted? Rosa Emma Flores, de Villanueva. ¿De Villanueva? Sí, de Honduras. Ah, Villanueva, Honduras, sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Justin Madril. Justin Flores. Justin Flores. ¿Qué edad tiene el niño? Sí, siete años. Siete años. Señora, ¿qué lo trajo por acá para que los cuentes historias rápidamente? Ah, yo vengo por el niño. El niño mío es un niño especial, él no camina. Y en Honduras no hay ayuda para los niños así. A él nunca me han ayudado con el niño de ningún lado. ¿Cuándo salió de Honduras? Salí el lunes. ¿Y piensa llegar a Estados Unidos? Bueno, sí. Bueno, es la idea, ¿verdad? Así que para Justin, aquí están los regalos, ¿verdad? De la maratón del juguete. Estamos cosechando sonrisas, estamos cambiando juguetes por sonrisas, como dice Odelí. Señora, aquí están juguetes para su niño. ¿Y su nombre? ¿Y de dónde? Mi nombre es Brigitte, yo vengo de El Salvador. Mi hijo se llama Tenis, tiene tres años. Este, nosotros vamos hacia México. Este, y gracias por esos lindos detalles que ustedes hacen con nosotros. Nos sentimos muy agradecidos. Muchas gracias. ¿Cuándo fue que salió de El Salvador? Ayer salí de El Salvador a las 5 de la mañana. ¿5? ¿Y cuándo piensa llegar? ¿Cuál es su idea de cuándo piensa llegar hacia Estados Unidos? Este, para mañana, primero de hoy, yo estoy en México. No, en México. No, no pienso ir a Estados Unidos. ¿Familares suyos fueron en la caravana masiva? No, no, aún no. Bueno, el objetivo principal, obviamente, como usted dice la señora acá, es que no hay ayuda en Honduras. ¿Y usted, cuál es el motivo? Mi hijo nació con la violeporina para la rendida. Entonces, en México tengo familiares que son doctores. Entonces, quiero que le ponga un aparato al niño de la violeporina. Aquí están los juguetes para sus niños, señora. Gracias. Señora. Muchas gracias. Gracias a todos y nos sentimos muy agradecidos. Aquí están los niños, la Maratón del Juguete de Radio Sonora y la Televisión guatemalteca del Grupo Alba Visión. Mario Morales es coordinador de la Casa del Migrante. Don Mario, gracias por la atención que le brindan a los niños a nombre del pueblo de Guatemala. Ah, bueno. A ustedes, muchas gracias por esta actividad que realizan. Yo creo que es un gesto que merece un aplauso, o muchos aplausos. Nos sentimos muy contentos porque vengan aquí con nosotros. Nosotros aquí recibimos muchos niños, un 5 o 7% son niños de toda la población que atendemos. Durante el último mes, regularmente, hablemos cuántos niños pasaron por acá durante la migración masiva. Exactamente la cantidad no la tengo, pero pasaron más de 300 niños. Más de 300. Al mes, porque estamos dejando los juguetes, aparte que sea para ellos, los juguetes para los otros niños que vienen, porque es una migración que está fluida. ¿Cuántos niños aproximadamente están acá y que van a jugar con estos juguetes? Pues, al mes pasan unos 50, 60 niños. Podemos darles un juguete a cada uno, si quieren llevárselo. Yo creo que ese sería lo ideal. Y, principalmente, les damos atención en sus necesidades básicas, pero carecemos de juguetes. Únicamente tenemos aquel resbaladero que ven por allá. Y hoy que ustedes nos traen estos juguetes, pues, les agradecemos mucho. Va a ser una distracción para ellos. Claro que sí. Es la encomienda, la misión sagrada que el pueblo de Guatemala nos encomendó. Bayron Ruano, aquí en la Casa del Migrante, con estos niños que están de paso, transitoriamente. Claro que sí, ya podemos compartir con Dennis y Justin. Acá tienen sus juguetes, ellos muy contentos, porque, si bien lo decía el coordinador de la Casa del Migrante, solo tienen un espacio para recrearse. Y, pues, acá está la Maratón del Juguete. Con la colaboración de todos los guatemaltecos, hemos logrado traer este presente, estos juguetes, estos regalos, para que los otros niños que pasen por acá también tengan la oportunidad, ya sea de jugar con ellos o poderse llevar un recuerdo de acá también de nosotros, los guatemaltecos. Es la misión sagrada que trae Radio Sonora. Es la misión que nos encomendaron los guatemaltecos que participaron en la Maratón del Parqueo de Sonora. Les deseamos a ustedes toda clase de éxitos que tengan, que logren su objetivo, como ustedes dicen, por los niños, ¿verdad?, y que tengan unas fiestas, pues, en dondequiera que vayan a estar. Que Dios los bendiga mucho. A nombre de Radio Sonora y los canales 371113TN23, y, por supuesto, de Sonora, en Guatemala, la radio de las noticias. Estamos desde la Casa del Migrante, aquí cerquita de la frontera con México. Es el reporte para el Grupo Alba Visión. Compañeras, muy buenos días.